El sincimiento dicho muy conocido, que más o menos viene a decir así, que no acladece lo que he nacido, y yo de serlo puedo presumir. Por eso, presidente, ahora te escribo, porque tú has demostrado siempre cumplir todo lo que había prometido, aunque uno aguanto, no piense así. Y yo siempre fui, hombre que presumió de fiel y constante, y nunca critiqué. En cuarenta años, al que tuvo antes, que ningún problema sacaba delante, que la reina daba, cuenta con tu carne, que te ayudará. Por eso tienes mi voto, mi coche, mi voto, y todo lo demás. Porque tú eres Vicente, mejor presidente de comunidad.